y este es un lugar que les recomiendo bastante si vienen a Omori se llama Rambo Rambo Burgers ahí se ha cerrado pero está abierto aquí en Omori está cerca de la estación esta que voy a pedir es la más popular, la hamburguesa más popular en este restaurante dice que hay que la número uno, es una hamburguesa premium tiene dos trozos de carne, tiene dos trozos de tocino, tiene un huevo estrellado, tiene 8 capas de queso cheddar tiene tomate, tiene lechuga y dice que es bien popular y es la más cara y viene con sus papas y con su ensalada no es esto esa es la de Kira y aquí viene ¿Ustedes qué creen? ¿Qué dicen? ¿Creen que me alcanzo a terminar esto? vamos a entrarle, somos aldo haureños de Kainé vamos a entrarle, Sebastián y aquí viene y aquí está y aquí está y aquí está ¡Gracias! Y esto es lo que va quedando ya. Lo único que no me voy a comer de aquí es esto. Los pepinillos, los picos, no me gustan. Nunca me gustan. Disculpen el desastre ahí en el plato. Bueno y oficialmente se ha acabado esta tortita. Este hamburguesito.